No creo que específicamente estos casos estén detrás del medio ultragénico, al contrario, yo creo que a la gente le puede resultar más interesante y solamente hay que tener el ejemplo los tomates, los tomates originarios eran amarillos, por métodos de genética clásica se consiguió el tomate rojo que tenemos en la actualidad y que no es el color original que tenía el tomate, lo mismo podría decirse de las zanahorias que originalmente eran blancas amarillentas y el color naranja vivo que tienen ahora fue una modificación del siglo XVII. Detrás del medio ultragénico está básicamente la mala información, mala información que se ha propagado por parte de determinadas organizaciones y determinados partidos políticos que han dicho cosas que no eran ciertas y eso ha hecho que en Europa tengamos un miedo a los transgénicos muy asentado pero que en cambio en EEUU no lo tengan. El transgénico es una tecnología que infunde miedo por la mala información, el transgénico es una tecnología útil que sirve para determinadas cosas, no es algo que sea bueno o malo per se, sino es algo que nos permite desarrollar ciertas aplicaciones. La mejor forma de vencer este miedo es con información, dando información verídica y que sea cierta. El problema es que toda la información sobre los transgénicos que se basaba en el miedo se ha demostrado que no es cierta. Se ha demostrado que no es cierta porque en 20 años no hemos tenido ningún problema ni de medio ambiente ni de salud, al contrario, han demostrado que son una tecnología mucho más segura que otro tipo de tecnologías que se utilizan en la alimentación. Es una tecnología mucho más segura, primera, por los resultados. En 20 años no hemos tenido ningún problema de salud ni de medio ambiente. Y segunda, porque se ha llegado a esta seguridad porque todas las pruebas, todos los ensayos que tiene que superar un transgénico antes de comercializarse, son mucho más exigentes que un alimento no transgénico. ¿Por qué? Pues por el principio de precaución. Al ser una tecnología nueva, se le aplica mucho más requerimientos que una tecnología antigua.